Hola, bienvenidos a su canal, Charla de Vinos con Andrés. Hoy quiero hablar de un tema que mucha gente que va donde yo trabajo, que viene siendo un departamento de vinos y licores. Me preguntan, oye Andrés, ¿qué tipo de vino me recomiendas? Porque yo no tomo vino, yo no estoy acostumbrada, acostumbrado. A tomar, nunca he tomado un vino, yo quiero tener una experiencia placentera. Oh, claro que sí, les digo, mi consejo y mi opinión personal es de tomar un vino ligero, un vino claro que viene siendo, ya sean un chardiné, ya sea un drizzling, un pino grillo, un griseminer, un moscato. El moscato es un vino dulce. El griseminer también es un vino dulce, pero no tan dulce como el moscato. El drizzling, el drizzling es también, este es un vino semidulce. El sauvignon blanc, el sauvignon blanc, es un vino que está alto en, a veces en acidez, un poco alto. El pino grillo, el pino grillo, que viene siendo lo mismo, el pino grillo es francés y el pino grillo es italiano. También está un poco semidulce. Mi recomendación es tomar un vino ligero, un vino que te dé la experiencia buena, así para que te den ganas de disfrutar y poder disfrutar la uva. Después hablo más de esto, que viene siendo una característica más a fondo de vinos, pero por lo pronto, ahorita mi recomendación es de que empiecen a tomar a aquellas personas que se desean y probar vino, por primera vez, ligeros. Como les dije anteriormente, ya sea un chardonnay, un moscato, un sauvignon blanc, un griseminer, un drizzling, un pino grillo, y de ahí, de ahí para que ellos, ustedes empiecen a disfrutar qué sabor tiene la uva fermentada, porque realmente es lo que es. Que lo disfruten y, por favor, no se les olvide poner su comentario y ponerle un like a mi canal. Y gracias por sintonizarnos aquí a Charla de Vinos con Andrés. Y nos vemos hasta la próxima.